Este es Ramón Espinal, alias Dante, experto en falsificación. Es nuestro juego más importante. ¡Vamos a detenerlo y punto! Y escapó a Dominicana con el software de impresión del dólar. ¡Vamos con Dominica República! Mi nombre es Juan, el número uno. Tenemos la certeza de que va a imprimir grandes sumas de dinero. Aquí están todos. Tenos dos días. En otro lado. Se dijo que en tu día. De los creadores de Un Lío en Dólares. ¡Acá el perro! ¡Cuánta, porque el otro no la dais! ¡Ay, lo pelo! Decime. ¡Párame la música! ¡Ay, una despecia! Una película de Francis Disla, el indio. ¿Lo conoces? Al revés. Lo conoces. Sí, eso porque usted es mi señorita. ¡Ay, Dante! ¡Este parte del diablo! ¡Tarán! ¡Austo Mata! ¡Sí, que tengo el celular! Sebastián Rulli. ¡Remote the chip! Manolo Ozuna. ¡No, me tratamos! ¡No, me voy a preguntar! 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 ¡Por favor, me voy a probar de pecado! ¡No, me voy. Abrian Uribe! Directa mereka Genial. Secreto. Los policías en apuros. Desde el 25 de febrero en todos los cines del país.